Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Pilsen y bueno, continuamos con esta campaña, ya no con España, sino con Iberia, en el anterior episodio que fue súper épico, conseguimos arrebatarle milagrosamente Gibraltar a Gran Bretaña, ahora todo es de nuestra posesión, todo el sur de la península, y además conseguimos el shogunado japonés, fue una locura, pero con lo conseguimos, y bueno, estos son un montón de millones, de habitantes que vamos a poder anexionar en un futuro, va a ser muy importante para ello, que vayamos aprobando políticas, vamos a ver, exclusión cultural o multiculturalismo, incluso, bueno, multiculturalismo, nadie quiere multiculturalismo, Pero bueno, yo creo que con exclusión cultural, no sé si basta, no sé si basta para que los japoneses sean aceptados, lo que sí que es bueno es que tenemos separación total, ¿cuál es la diferencia? Adaptación de religiones siempre, ¿y el ateísmo de Estado? ¿Cuál es la diferencia? Que le quita la fuerza política a la iglesia católica, prácticamente, y más 200% de autoridad, bueno, no sé si hace falta llegar a ser tan extremista, vamos a ver, de monarquía no vamos a cambiar nada, Ahora sí que tengo muchas ganas de promulgar una tecnocracia, que es un nuevo modelo, creo que puede ir bien, vamos a intentar aprobarlo, las instituciones, la policía lo podemos mejorar a tope, el sistema sanitario, el ministerio de interior, y los asuntos coloniales, no sé si vamos a poder colonizar mucho, Por cierto, estamos en una guerra que ya se me había olvidado, que estábamos en esa guerra, y tenemos todos los generales aquí movilizados, todavía, que nos supone un coste tremendo, y bueno, vamos a intentar, vamos a intentar ganar esta guerra, ya que estamos, ¿no? Nada, colonizar vamos a llegar muy tarde, señores, pero no sé cómo podríamos haber llegado antes, creo que, es que no lo sé, Es que tenemos que estudiar esto, nos quedan 11 años, ¿cómo leñes tienen investigado esto Francia y Gran Bretaña? No tengo ni idea, porque todos los sitios, malaria grave, todos los sitios que podemos colonizar son sitios horribles, me parece a mí que poco vamos a colonizar, pero bueno, de momento tampoco me voy a quejar, por cierto, ¿qué es esto? Revuelta plorretaria en Australia, vale, Estados Unidos tuvo una guerra civil, pero parece que se ha mantenido más o menos normal, Vale, tenemos un problema, que tenemos 93 de infamia, vamos a intentar que sea un capítulo tranquilo, pero bueno, ya sabéis que siempre nos puede venir ahora una guerra contra el francés, menos mal que están en actitud conciliadora, pero tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo de que cualquiera nos intente hacer una apuñonada por la espalda, como ya lo hizo Austria, ¿no? Que menos mal que se conformó el grupo de un trozo de Marruecos, pero tengo miedo, tengo miedo. Bueno chicos, si mi micrófono tuvo un fallo y durante varios minutos estuvo sin grabar nada, entonces lo que he hecho es acelerar este tiempo, y ahora con voz en off, después de haber grabado el capítulo, contaros más o menos qué es lo que ha pasado. Bueno, en primer lugar, habéis visto que he incorporado las provincias de Portugal, que se me había olvidado incorporarlas, como anexionarlas, como estados, y bueno, ya me pongo las pilas y lo hago. Por otro lado, veis que tenemos ahí una guerra en África, ¿no? En Mozambique, y bueno, tenemos que ganarlas. Veis que hay una revolución en la que están los terratinientes y los sindicalistas juntos para... Tenemos trabajo infantil permitido, quieren que aprobemos trabajo infantil restringido. Por mi parte, encantado de aprobar esa ley. Así que la vamos a intentar aprobar, y así nos evitamos una revolución. Bueno, habéis visto que he echado un vistazo al mercado, quiero saber qué productos están caros. Los productos que están caros, pues empezar a producirlos más. Aparte, también estoy intentando actualizar a los últimos métodos, a ver si consigo... Bueno, eso, ¿no? Tener todo actualizado a la última, que sea lo más eficiente posible. Y bueno, veis que nos hace falta ahí armas pequeñas, trenes... Pues eso, empezamos a fabricar más fábricas, o ampliar las fábricas que ya están fabricadas, ¿no? Normalmente esto no lo suelo hacer ya en cámara, ¿no? O sea, esto es lo que suelo hacer detrás de las cámaras. Ajustar la economía. Ahora vais a ver el tema de las rutas comerciales. No voy eliminando las rutas comerciales negativas, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este caso, os lo cuento, ¿no? Así, de manera rápida. Para que veáis que, bueno, que aunque no suelo incluirlo en los capítulos, pues es fundamental ir actualizando eso, ¿no? La industria, la economía, las rutas comerciales, etcétera, etcétera. Aquí tenemos... Hemos tenido problemas ahí, combatiendo. Decido mandar un desembarco naval. O sea, realmente, esta guerra es imposible que la perdamos. Bueno, nunca digan nunca, ¿no? Y nada, ahora vais a ver que investigo un poco el tema del multiculturalismo. Tenemos exclusión cultural, pero nos hace falta multiculturalismo. Y para multiculturalismo nos hace falta investigar derechos humanos, que de hecho lo empiezo a investigar. ¿Por qué nos interesa multiculturalismo? Porque con multiculturalismo podríamos anexionarnos, sobre todo Japón, ¿no? Que tiene millones y millones y millones de habitantes también. Filipinas, Marruecos, etcétera, etcétera. Y eso serían una gran cantidad de gente que entraría a trabajar, bueno, sí, en nuestro mercado, en nuestra nación. O sea, eso sería increíblemente... Creo que seríamos increíblemente prósperos, ¿no? Porque una de las cosas que les pasa a España, si la comparamos con el resto de grandes potencias, es que tienen muy poquita población. Comparado con Estados Unidos, con otro país. Entonces, bueno, creo que eso será un éxito. Bueno, veis que ahí ya hemos limpiado esa zona. Intento colonizar, porque es que estoy flipando, porque veo ahí a Gran Bretaña colonizando, a Francia colonizando, y bueno, ahí hago un... Cometo un fallo horrible, porque intento colonizar en todos sitios. Digo, bueno, a ver si en alguno prospera la colonia. Pero efectivamente en ninguno prospera la colonia, por ahí 9.000 días, porque tienen malaria. Yo me imagino que Francia y Gran Bretaña ya habrán investigado el tema de la malaria, ¿no? O sea, la reducción de la malaria, y digamos que pueden hacer eso. Pero a nosotros nos faltan 10 años para investigar esa tecnología, es increíble. Bueno, y la he liado parda. Ahí la he liado parda, ¿por qué? Porque una vez que veo que no puedo hacer colonia en ninguno de estos sitios nuevos, ¿no? Porque pone que tarda 9.000 días, sin querer desmonto las colonias que ya tenía gracias a Portugal. Hago un fallo horrible ahí. Es un fallo de super noob. Pero bueno, para que veáis, ¿no? Que meto la pata... Bueno, ya habéis visto en todas las campañas que suelo meter mucho la pata, ¿no? A veces tengo golpes de suerte, como en la guerra contra Reino Unido y Japón. Pero normalmente meto más la pata o tengo más mala suerte que aciertos, ¿no? Bueno, en fin, después de haber destrozado lo poco que teníamos de imperio colonial, nos seguimos centrando en la economía. Si veis arriba ya pone más 20.000. Está más o menos próspera, pero eso engaña, ¿no? Porque tengo los impuestos altos. Entonces, si bajo los impuestos o los pongo normales, ahí tenemos un problema porque seguiríamos estando en negativo. Entonces sigo, básicamente en este capítulo he estado mucho tiempo intentando retocar la industria y la economía para volver a estar en un resultado positivo porque la guerra, bueno, fue muy dura. Y bueno, no estamos endeudados, pero no quiero empezar a endeudarme ahora, ¿no? Somos sexta potencia mundial, vamos bien. Y bueno, espero que vayamos mejor, ¿no? Quiero que vayamos mejor. Todavía queda mucho tiempo, estamos en 1880, vamos a llegar ahora mismo. Nos quedan... ¡Puf! Nos quedan 40, 50 añitos que van a ser muy interesantes. Estamos muy bien posicionados. A ver qué tal lo hacemos. Ah, bueno, Filipinas no podemos anexionarla. ¿O sí? No, Filipinas es un estado súbdito, así que podríamos anexionarlo. Todavía no lo hemos incorporado. Bueno, ahí ya me fijo. Bueno, ahora lo veréis, ¿no? Porque ahora ya vuelve a funcionar el micrófono. Me fijo que Venezuela y Colombia se han salido de nuestro mercado. Así que la ira va a caer sobre ellos próximamente. O también puede ser que sea sobre Egipto, para hacernos con el canal de Suez. Pero bueno, ya ha bajado bastante nuestra infamia. Y ya estoy pensando en el siguiente episodio a dónde vamos a ir. Pues nada, chicos. Os dejo que vuelva a funcionar el micro y que el Pilsen del pasado os comente las cosas en directo. Un gran saludo. Probando. Vale, había tenido un pequeño fallo con el micrófono. Ya vuelve a funcionar. Estaba diciendo que Egipto, Venezuela o Colombia van a ser nuestros siguientes objetivos. Nuno Pereira. Se unirá al movimiento para promulgar República Presidencial. Me parece que alguien se acaba de ganar un exilio. Vamos a ver dónde estamos. Nuno Pereira. Lo siento, eres carismático todo lo que tú quieras. Pero no quiero una república. Te exiliamos. A tomar por saco. Nuno Pereira. A tomar. Y bueno, chicos. Es que me está fallando mucho el micrófono. Lo voy a dejar aquí. Va a ser un capítulo cortito. Pero bueno, hemos estabilizado. Estamos estabilizando la economía. Fijaos, he tenido que subir un poquito los impuestos. Voy a volver a bajarlos. Es que se queda en negativo. No, todavía nos queda estabilizar bastante, ¿vale? Un poquito la economía no termina de funcionar demasiado bien. Vamos a ver si hay algo que es... Uf, qué barato está el petróleo. Qué barato están los barcos de vapor. Eso de los barcos de vapor lo tenemos que corregir ya enseguida. Los clíperes también están muy baratos. Vale. El resto de cosas no es preocupante. A ver. Edificios. Desarrollo. No, desarrollo no. Edificios. Astilleros. Ah, me sigue fallando el micrófono. Bueno, lo hemos puesto. Construcción naval militar extensiva. Y es verdad que unos astilleros, los de Galicia, los vamos a poner para barcos de madera. Vale, que todavía hay algunos países que no lo han mejorado. A ver si con eso solucionamos algo. Sí, nada. Ha aumentado de repente 20.000 en nuestros ingresos. Mira, ya lo podemos... Casi que tenemos ya la economía al menos saneada después de todo. Pues sigue estando súper barato el barco de vapor. Quizás deba... Quizás deba quitar algunos astilleros, ¿eh? Y lo caro que es. Los buques de guerra están caretes. Pero bueno, ahora ajustaré bien el tema de la armada. Que es complicado, ¿no? Como son muchos países, cada uno con vapor, otro sin vapor. Es complejo, ¿no? Pero bueno, madera, hierro, municiones, dinamita, perdón, armas pequeñas. Está todo más o menos bien. O sea, no hay nada excesivamente caro. Y lo digo, estamos arriesgando mucho dinero por el tema de la construcción. Que estamos construyendo casi que demasiado, ¿no? Deberíamos también, quizás, incluso quitar algún sector de la construcción. Pero bueno, estamos forzando la maquinaria a tope para tener una super economía. De momento vamos, para finalizar el capítulo, vamos a analizar. Somos sexta potencia mundial. Tenemos poco prestigio. La que menos prestigio tiene. A cambio, tenemos un PIB alto. El doble de Estados Unidos, si os dais cuenta. Y casi igual que Rusia, que es el número 3. Cerca de Francia, que es el número 2. El nivel de vida lo tenemos bajito, eso es verdad. Y población... Bueno, somos los que menos población tienen de todo esto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cuando incorporemos Japón... Buah, chaval, cuando incorporemos Japón vamos a incorporar 50 millones. No lo sé, 60 millones. Va a ser una locura. Eso sí que va a ser una locura. Y intenté ir por las buenas. O sea, alguno de estos países está en nuestro mercado. Eso, si está en nuestro mercado, lo vamos a respetar. Perdón, iba diciendo... Por eso voy a cortar, por los fallos del micro. Que los que están en nuestro mercado los voy a respetar. No los voy a invadir. Pero que Nueva Granada, Venezuela, que no están en nuestro mercado. Me parece que van a ser nuestros próximos objetivos junto con Egipto. O con una posible dos Sicilias. No, dos Sicilias ya es imposible. Egipto para hacer el Canadá de Suez. Pues nada, señores. Nos vemos en el próximo vídeo. Un gran saludo a todos. Muchas gracias por seguir el canal. Hasta pronto.